La respuesta es Jesucristo. En Él encontramos las respuestas. Él es el que puede dar sentido a nuestra vida, el que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Fragmento de Humilía, Padre Félix Castelo, Enero 4 de 2019, Camino Católico Muchos estamos en una búsqueda espiritual que dé sentido a nuestra existencia. La respuesta no son unos libros o meros pensamientos filosóficos e incluso sabios. La respuesta para una vida plena nos la da Dios Padre, al enviarnos a Su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así, siendo la Palabra encarnada, nos muestra el plan del Padre Celestial con nosotros, invitándonos a ser parte de la nueva creación. Tengamos algo muy claro. El único que nos da verdadero sentido, valor como hijos redimidos, es Jesús, como dice San Pablo. En Él tenemos redención, mediante su santo nombre, su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Carta de San Pablo a los Efesios 1.7 Sólo en Jesús encontramos salvación, pidiéndole a María que como Madre amorosa nos lleve a Él. ¿Por qué Jesús es nuestra respuesta? Descuburámoslo en varios puntos. Primero, porque nos redimió y salvó. Sólo Él podía darnos la verdadera salvación, que si recibimos nos santifica, haciéndonos nueva creación de Dios Padre, parte del ejército de Jesús y María. Segundo, porque nunca nos deja solos. Siempre está a nuestro lado para fortalecernos, ayudarnos en el día a día de nuestra vida. Él es perfecto en todo lo que hace, con y por nosotros cada día. No se cansa de nosotros. Tercero, porque nos hace plenos, realizados. Sólo Jesús nos da plenitud, dándole a nuestra vida un valor infinito, de trascendencia celestial que nunca termina. Oración, Dios Padre, gracias por darnos a Jesús tu respuesta de amor, que nos redime y nunca nos deja solos, pues nos quieres realizados, rectamente. Ayúdanos, confiamos en ti, que todo lo puedes. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón.